¿Qué pasa con Tom Crice? Que el tipo se anima a todo, ¿no? Se anima a todo. Y como ya la tierra le queda chica, dijo, no, me voy al espacio, voy a cumplir este sueño. Y es verdad, nos estamos inventando. Tom viajará al espacio en 2021. Claro, ahí quizás no tiene problema de distanciamiento, no hay COVID. No, ni barbijo, no. Se va a ir para el rodaje de su próxima película. Está llevando este proyecto adelante con el empresario Elon Musk y con la NASA. Elon Musk es un hombre que tiene múltiples empresas, pero algunas vinculadas a esto que es la carrera espacial a nivel turístico, ¿no? Ya no solamente restringido a los gobiernos. Y a la NASA, Space Jattle Almanac, es un sitio especializado en la cobertura de las misiones espaciales. Confirmó que la estación espacial Axiom, piloteada por el comandante Michael López, recibirá una misión turística en octubre de 2021 y que en esa misión, además, estará el actor de Misión Imposible. Bueno, cumpliendo sueños este hombre. Muy bien. Salta de un edificio al otro, saltos espectaculares en moto, cada tanto uno siente. Y ahora, ¿sabés del entrenamiento que tenés que tener para ir al espacio, soportarse? Tiene la misma, es del mismo nivel de Brad Pitt, la misma edad tiene los dos, ¿no? Vos, 56, también de 55. Lape, vos el noticiero, la gente viene, lo que pasa es que me parece que a nivel de escenas de riesgo... Este torneo es más jugado. Porque él no tiene doble de cuerpo. No tiene doble de cuerpo. No quiere, no quiere. No quiere. No quiere.